¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana, tanto por parte de la comunidad como de los jugadores profesionales y también esa segunda sección que tanto os gusta con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de comenzar a ver esas jugadas que tranquilos van a venir, os tengo que recordar una cosa muy importante y es que los días 10 y 11 de mayo se van a celebrar en Madrid la Blast Pro Series. Además, una cosa muy importante y es que es la primera vez que vamos a poder asistir el viernes a una Blast Pro Series en toda su historia y esto es gracias a la LVP. Como sabéis, los mejores equipos españoles jugaron un clasificatorio y la final se va a disputar el viernes entre Movistar Raiders y Giants. Ese equipo será el sexto que participe junto a los cinco equipos internacionales. Tengo que comentaros una cosa y es que si seguís a la cuenta de la LVP, es CSGO, que lo tendréis ahora mismo debajo. Además de informaros de todas las novedades, el panorama nacional, también por supuesto de esta Blast Pro Series y vais a participar en sorteos de entradas para ir a este evento. No os podéis perder esta oportunidad, así que seguid su cuenta que ya tenéis aquí debajo y bueno, muchísima suerte en todos los sorteos que tengan en su cuenta. Así que dicho esto, vamos, ahora sí que sí. A ver, esas jugadas. Y vamos con el primero de los clips. En este caso, Ico, un 1 vs 5 en FPL. Vamos a ello. Un momento precioso. ¡Uh! Ese turnón. Ahí Winders ha fallado un montonazo. Mata al de jungla. Y aquí es cuando te empieza a adentrar el tembleque. Fijaros su cara. Tiene una cara de concentrar, cabrón. Y muy bien. Una puta brutalidad. Una puta brutalidad. A ver si Ico sigue recuperando el nivel y le vemos en alguno de los mejores equipos del mundo. Siguiente clip del Relix OG. Vamos a verle. AWP, parece. Vale. Se ha cargado uno con la piña, por cierto. ¡Hostias! 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 ¡Hace buena! Ha sido muy, muy buena la jugada Qué puto animal Tercer clip, no tiene 1 vs 4 en LAN Vamos a verlo A ver Aquí dos factores Uno ha dado todo headshot Pero el segundo, todo lo que miraba Era cabeza Porque todos los píxeles que cogía para ver si había alguien Había un enemigo Pero nada, clipazo muy, muy buena Hay que reconocerlo Siguiente clip 4K con cuchillo Vamos a ver Vale Está en la zona de Popdog esperando Esto nunca lo había hecho yo Mata al de la bomba Y supongo que ahora, claro Empezarán a bajar todos como tontitos Mira, aquí tenemos al primero Que no parece que se le dé muy bien eso de la Glock Aquí tenemos al segundo que le deja 12 de vida Y el tercer A la leche Qué puta suerte ha tenido Pues nada Esta persona como veis ya tiene 6.800 dólares Maravilloso En fin Y bueno Y si le sumamos la ronda ganada Que serán 3.500 si no me equivoco ya Pues más de 10.000 de dólares en una ronda Puede dropear hasta dos AVPs Para que veáis la locura Siguiente clip Unáis a pistola Vamos a verlo con la USP Hay que reconocerlo Esto es peligroso de cojones Aquí ya ha dado el calado De que hay gente entrando a rampa Los terroristas Son un poco tontitos Porque van de uno en uno Pero oye La precisión la ha tenido Se ha cargado a todos Con un cargador de USP Así que bravo Vale Dice que este es su clip más loco De su historia Así que vamos a verlo Le ciegan Evidentemente no ven nada Se hace un colateral Mata el tercero El cuarto y quinto disparos Son los locos Muy bueno Era una eco Todavía hay que decirlo Pero el cuarto y el quinto disparos Son una locura Siguiente clip Un momento cool Un momento Que nos va a gustar A ver Vale hacer salto Hostias Hostias Vamos a verlo otra vez repetido Para que sintamos el tilteo Del terrorista Recibiendo ese headshot Más de uno Le reportaría Y es que me la juego Vale Siguiente clip Cuatro headshots AVP Vamos a verlo Hay que tener la puntería Parece que no viene nadie Por medio ¡Hala! ¡No! Por todo el mundo Se hace triples Tío Y un triple headshot Vamos a verlo otra vez Yo flipo ¿Y sabéis lo gracioso? Desde que os he dicho Es un clip Que necesito Es un clip Que quiero conseguir Todo el mundo Me está enviando Sus triple O sea que es una triple al día Yo es que alucino Bueno en fin Seguimos chicos Fallen Uno versus dos Esta jugada Ya la he visto Y me parece flipante Para decidir el mapa Como veis Es un tres para cuatro Entra con Seira A side Deja ese muy tocado Mata Fallen Al primero Y atención ahora Atención ahora Porque aquí Fallen Fijaros todos los baiteos Que hace Sabe que el de side Tiene AVP Y Eso es una puta locura Esa última bala Chicos Es una puta locura No sé si sabía Que esa era su última bala Pero Es un animal Siguiente y último clip Ace AVP Vamos a verlo Matar primero Es un GIF por cierto Matar segundo No ha fallado ninguna bala Vamos a verlo otra vez repetido Porque Es que no ha fallado ninguna bala En notas Fijaros Uno por la izquierda Uno por la derecha Uno por la izquierda Uno por la derecha Bravo Ah una brutalidad Los clips de esta semana Decidme en los comentarios Por favor ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Y ahora dicho esto Vamos A la segunda sección Y ya estamos aquí Chicos y chicas Esto os encanta Y a mi también Vamos al primero Es un clip de la SL Que dice El choque de manos Vamos a ver Porque Como saben los jugadores de counter Chocarse las manos muy bien No saben Pero que ni no Parece un golito No 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 Vamos a verlo otra vez Mírale Chavales Aunque no lo creáis A pesar de lo que acabáis de ver G2 ha hecho Un eventazo En la SL Bueno en el clasificatorio este Quedó primero por delante De Navi Ganó a Navi Muy interesante Y ahora chicos y chicas Vamos a ver El menú del McDonald En la Copenhague Que ha sido un evento Evidentemente En Copenhague Como veis Ahí tenemos El Nub 1000 Utility Box Tenemos el Auto Buy Y Corround Hostias tío Me encantaría ver Lo estoy repitiendo Este tipo de cosas En mi país tío Ojalá llegue dentro de poco Porque los países Nórdicos Nos están cogiendo Ventaja Pero de locos Estoy loco O estoy viendo Vértigo En el reflejo De este globo De overpass Y es que tiene razón ¿Estáis viendo Vértigo Vosotros? Hostias Hostias Tú que rayadas Vamos al siguiente Que me estoy rayando Mucho Mi amigo Se preguntaba De dónde venía El AK Vamos a ver Qué es lo que ha pasado Una ¿Hola? Claro Imagínate Tú en corta Ves un AK Y dices ¿Pero de dónde Coño ha venido Esto? Brutal Brutal Muy bueno Y último clip Del día de hoy Amo vértigo En las rondas De cuchillos Como sabéis En ese Ahí en Facebook Se juegan rondas De cuchillos Oh Esa es una liada Y evidentemente El terrorista Va a ir como un mongolo Detrás tuya Porque cree que lo puede hacer Pues nada Chicos y chicas Hasta aquí El vídeo del día de hoy Ha sido completito Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau